Yo no sé si tú te acuerdas de playero y de vínculo... Yutai, desde la ciudad de Los Puentes, AM, vamos a darle la yugular de nuevo, el presidente, Díselo Leroy, 1975, nace la monja, el hijo del indio, como otros, centegritos y suspiros, el chamaco empieza a criarse, viendo de sangre los baches, sigue creciendo y el combo le apodo Apache. El más pequeño y los hermanos, y a pesar que no pensaba en meter manos, a los 13 se tropezó con un gusano. Tres tiros en la cara, el infeliz, por guillarse en un juego de bass que se quedó hasta sin nariz, pero pa' que el piquete, pa' que voy a hablar de to' esos bretes, si el mundo entero ya sabe que nací bajo el culete, que soy calle, que siempre ando con los duros, y que los pongo a brincar maquia tu jeva dando el culo, pero, que vas a hacer si tú te metes en apuros, cuando le llegue a tu casa con to' los duros, vamos pa'lante papi, aquí no hay disimulo, de algo si yo estoy seguro, brincarás como canguro, pero, pa' que decir que soy calle desde los 11, y pa' que hablarte de los muertos en el closet, pa' que decirte que en mi mente escucho voces, yo dime pa' que contarte algo que en realidad conoces. Nosotros vivimos buscando del bien, pero crecimos comiendo del mal, nos enfrentamos dispuestos a morir, y el enemigo nos quiere acabar. Ahora te voy a enseñar, como pongo experiencia en todos los tracks, montan a raid del homicidio lirical, me ven de frente y se quillan, no se porque les tiembla la rodilla, como que flaquean y se me espatillan. Pero chicos que mas da, si estos raperos no aguantan ni un track, y van a terminar to' metiéndose crack. Ellos mandan pero no van, y son tan locos que hasta risa dan, no se dan cuenta que pa' ningún lao que van. Ellos arrancan motivao', pero es que no pueden con el back clown, y por mas que afrontean no aguantan ni un round. Yo los mato fumando hierba, y un flow que es tan caliente que los quema, los dejo quiqueando como rata enferma. Un estilo tan cabrón, que tu no lo consigues ni en Ebay. Amache Montana, back clown, incorpore. Vivimos en un mundo lleno de payasos, pero pocos se suben al trapecio. Nosotros vivimos buscando del bien, pero crecimos comiendo del mal. No siempre estamos dispuestos a morir, y el enemigo nos quiere acabar. Nosotros vivimos buscando del bien, pero crecimos comiendo del mal. Nos enfrentamos dispuestos a morir, y el enemigo nos quiere acabar. Es casi imposible hacer el papel del bueno, en una película donde todos son villanos. Back clown, el presidente diferente. Dentro delbalo de las primeras, con el presidente diferente. Si vas a romper, mejor odio. Si te vayas a romper. Te vayas a romper. Que jesido, los que. Te vayas a romper. Te vayas.